Diputada, le pedimos que nos aguarde unos instantes, por favor, unos segundos nada más. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente O. Morales en este momento. Aquí mismo el pueblo, Oriano. Estamos con la hermana vicepresidente y algunos ministros que acompañan esta conferencia. Primero, expresar nuestro profundo rechazo a los hechos que han sucedido estos días. Expresar a la familia, al pueblo oliviano, profundo dolor que vive el pueblo oliviano. De los hermanos fallecidos en los últimos conflictos. Ustedes saben muy bien, amigos de la prensa, compañeras y compañeros. El diálogo estaba siempre presente en todo momento. La última vez que tuve contacto con el hermano Carlos Mamani, presidente de Bencomí, ha sido el 2 de agosto, que nos acompañó en Chayapata. Yo le dije, gracias por acompañarme. Dije, pasa 7 de agosto, nos reunimos para tocar temas. Que tienen que ver, así como Bencomí y otros sectores sociales. ¿Qué veo, qué siento? En esta movilización de Bencomí, había una conspiración política. Y no había una reivindicación social para el sector. Podían tener muchos argumentos. Pero los últimos del día de ayer, los opositores respaldan firmar contratos con empresas privadas a las cooperativas. Otro opositor, ¿qué dice textualmente? Que los mineros cooperativistas están defendiendo la capitalización. Algunos dirigentes públicamente respaldaron la movilización de la derecha. Algunos dirigentes, ¿qué dijeron? Lo que dijeron es que no nos interesa el gobierno, sino su sector. Este gobierno se va a morir como báncer. Lamentablemente, los verdaderos cooperativistas mineros han sido engañados por algunos dirigentes. Y algunos, además de eso, que se hacen pasar de cooperativistas cuando son empresarios mineros. Es reitero una vez más, cuando hay intereses de carácter político. repito, aquí, esta movilización no ha sido por reivindicación, sino por una conspiración política. Sin embargo, lamentamos mucho de los fallecidos. mediante el ministro del gobierno estamos en contacto con algunos familiares fallecidos en el taller. Quiero decirle a los familiares, no le vamos a abandonar. Somos seres humanos, entendemos cómo han sido usados. Pero también quiero decirles, nunca el gobierno ordenó a la policía llevar armas netales. Sospechosamente ha habido muertos que tienen que ser investigados profundamente por las autoridades competentes. Y el fallecimiento del hermano del ministro Illanes duele mucho, pero es una actitud tan cobarde. secuestra, tortura y la mata. Imperdonable. No entiendo. No entiendo cómo puede haber algunos hermanos cooperativistas agredan de esa manera. Hermanos de la prensa, ustedes saben muy bien cómo convulsaron, cómo engañaron a las verdaderas cooperativistas mineros. Antes del bloqueo dijeron que hay mandamiento de apremio para dirigentes principales. Qué falso, qué mentira. Ojalá no haya un tercer muerto cooperativista. Hasta ahorita se ha constatado ayer no ha habido un cooperativista fallecido. Ojalá no. Pero si no ha habido, es otra mentira para asesinar al hermano Illanes. Lamentablemente, algunos medios de comunicación son responsables de cómo convulsionar al país o un sector social. son los distintos medios de comunicación. son los distintos medios de comunicación. Quiero decirles, hermanas y hermanos, duele muchísimo lo que ha pasado como dirigente sindical antes marchábamos por el diálogo. Antecipadamente, antecipadamente presentábamos nuestros pliegos. Presentando los pliegos esperábamos semanas, meses. Pedíamos a la defensoría del pueblo, a la asamblea permanente, inclusive a la iglesia católica que nos abran diálogo. Nunca había diálogo, marchaban por el diálogo. Ahora nos rogamos con el diálogo. Dirigentes que dejan plantado al ministro de Economía, al vicepresidente, a los ministros. Siento, siento verdad que esta conspiración permanente usando los discapacitados, opositores haciendo movilizaciones, usando el transporte pesado y ahora los cooperativistas para llevar luto al pueblo orillano. Quiero decirles, hemos decidido esta reunión la madrugada, declaramos duelo por tres días a nivel nacional sin suspensión de actividades. Pero sobre todo, sobre el hermano Illanes, nuestro asesor, antes de que sea presidente, asesor del Ministerio de Campesinos del Trópico, trabajado en las distintas oficinas dependencias del gobierno del gobierno nacional, hermano, bien comprometido. Estoy convencido, como hizo muchas veces, estaba en Colombia cuando el bloqueo, dialogando con los compañeros, estaba con los discapacitados, diálogo permanente. estoy convencido que ha ido allá para convencer y dialogar. Resultados, esta actividad tan cobarde para acabar con su vida. pero una de las demandas, así como defienden los opositores, los contratos cooperativas con sector privado, nacional e internacional. Y el pueblo boliviano, los movimientos sociales, luchamos para recuperar los recursos naturales. Algunas contrativas que piden, no son republiquetas ni son estados para final contratos. Los recursos naturales son del pueblo boliviano. Y por eso declaro al hermano Illanes como héroe y defensor de los recursos naturales. Cualquiera sea provocación de los opositores usando algunos sectores sociales. El pueblo boliviano no va a ceder para entregar sus recursos naturales a los privados, especialmente a los extranjeros. Cooperativas tienen su derecho, está respetado por Constitución. Y por lo siento, lamento mucho que algunos dirigentes y algunas cooperativas o empresarios disfrazados de cooperativas engañan a la verdadera cooperativa minera. Hermanos y hermanos, la prensa duele mucho lo que pasó con el hermano Illanes. Esperamos autoridades, respon autoridades que tienen que dar con la investigación de autores. No solamente son autores materiales, autores intelectuales. desde el momento que inventan esta clase de supuestos mandamientos de detención, de aprehensión, autoridades intelectuales se hacen pasar de asesores defendiendo la privatización. Ahí está documentado. Esperamos que el Ministerio Público actúe de oficio para dar a autores materiales intelectuales del asesinato tan cobarde contra el hermano Rodolfo Illanes. Nuevamente, nuestra solidaridad, condolencias a todas las familias, especialmente con la familia del hermano Illanes. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado la conferencia de prensa del presidente O. Morales. Duelo de tres días nacional sin suspensión de actividades. de tres días nacional, de tres días. ¡Gracias!